¡Qué jaber jaberim! Estoy haciendo este vídeo para responder a dos cuestiones. Uno, ¿cómo me afectó el coronavirus? Y dos, ¿cuál espero que va a afetar después del coronavirus? ¿Cómo me afectó? El coronavirus no me afectó mucho por más de que estaba escribiendo mi tesa doctoral y pude defensarla meso o zoom. Y además de esto, en lugar de ir al cal, pude ir al cal en zoom con un jajan boshnak que se llama Eliezer Papo y al lugar de las topaduras lingüísticas donde practico idiomas, pude hacer clases en italki. La sola cosa que no pude hacer fue arraparme los cabellos. Ainda no lo hice, pero creo que no es un problema muy grande. Y además de esto, ¿cuál espero que afite después del coronavirus? Creo que es importante reflectar sobre muchas cuestiones sobre ¿cuál quiere decir estar en prisión? Pensamos que las prisiones funcionan como método para averiguar a la gente que está en las prisiones. ¿Qué modo de políticas sueltamos achetar de la parte de las autoridades políticas? ¿Cuáles son nuestras prioridades en la vida? Creo que son tres cuestiones importantes. Y además de esto, suelto que estemos descoronados y cuadrados de todo modo de Hasinura y demás. Inshallah. Gracias por ver el video.